Bien, volvemos en este caso yo con el bloque deportivo y la visita de Ricardo Palacios, el coordinador de deportes de la dirección local que está trabajando para lo que son las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, que van a comenzar este fin de semana. Ricardo nos visita esta noche, ¿cómo te va? ¿Qué tal Juan? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Y sí, como dijiste, el próximo sábado, domingo, y en los posteriores, sábado y domingo, 18 y 19, se va a realizar la décima tercera edición de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, donde Mercedes participa como invitado. Recordamos que nosotros no pertenecemos a la Cuenca del Salado, sino a la Cuenca de Río Luján, pero bueno, se fue agrandando año tras año y hay muchos invitados, inclusive como San Andrés de Giles, Luján, Chivilcoy y demás, ¿no es cierto?, que no pertenece a la Cuenca, pero bueno, llegamos a un total de 18 municipios. Bueno, interesante el número, digo, hay un sistema de juego para los deportes de conjunto, que es de eliminación directa, para otras disciplinas que se pueden definir en un mismo día, digo, ¿no?, van variando las situaciones, ¿no? Exactamente, según la disciplina va variando la situación, hay los de conjunto, digamos, fútbol, básquetbol, handball, se hacen por eliminación simple, es un flick tour, según la cantidad de equipos, se van haciendo eliminación directa hasta llegar, obviamente, a semifinales y finales. Al igual que el tenis, porque el tenis es por equipo, ¿sí?, un femenino, un masculino y un doble, son tres puntos y bueno, hay que ganar. Después los deportes que se juegan en un solo día, son duatlón, rural bike, atletismo, ciclismo, el ajedrez, que si bien lo van separando por... yo no sé qué sistema van a usar, porque a veces varían, pero bueno, son varios partidos que juegan en el día, al igual que el tenis de mesa, creo que son dos o tres zonas, se lo van a determinar según la cantidad de equipos y bueno, a partir de ahí son los clasificados a semifinales y después a finales, pero se termina en el mismo día, igual que el tejo, la pesca también, obviamente es el mismo día, que es el día domingo, y bueno, y así, en total son 38 disciplinas en esta décima tercera edición, de las cuales 37 son puntuables y una es promocional, que es el sexto gol, que Mercedes va a participar junto a Lobos y San Andrés de Giles. ¿El patín sigue siendo promocional o ya entra por el mundo? No, el patín, a partir de ahora de este año, entra a jugar por los puntos. Porque el año pasado Mercedes, más allá de que fue promocional, logró el primer puesto. Logró la medalla de oro, Estefi Jiménez Cainoni, fue la medalla de oro, pero bueno, no sumó, lamentablemente, aunque fueron muy accidentados los del año pasado, el tema de la lluvia complicó y mucho... Hubo muchas suspensiones el año pasado. Muchas suspensiones y bueno, quedó muy enredado el tema, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo, nos mencionaste que este sábado arranca la competencia, va a ser muy temprano. Sí, a las 9 de la mañana. Ya están viajando desde las primeras horas, se juntan todos en la dirección de deportes, ¿no? Sí, prácticamente 100% va a salir de la dirección de deportes a partir de las 7 de la mañana del sábado, porque el primero en participar va a ser el handball masculino contra el equipo de Luján a las 9 de la mañana. Esto va a ser, o sea, van a empezar las competencias a las 9 de la mañana y recién a las 19 se va a hacer la fiesta inaugural, ahí donde desfilan las delegaciones, se presenta la antorchista de cada ciudad, que sería como el abanderado, ¿sí? ¿Por Mercedes? Por Mercedes va a ir el contador Luis Ufo, no solamente por el automovilismo, sino estuvo en otras actividades como ciclismo, atletismo, variada, fue su actividad durante toda su vida y también se elige, como desde hace dos años, la reina de la Cuenca del Salado, de las Olimpiadas, y en este caso nos va a representar Lorena Lodge. Bien, ¿eso va a ser también el mismo sábado? El mismo sábado a las 19, no, no, la elección no, va a ser la primera pasada y la segunda y última va a ser el domingo 19 donde se elige, al final, con la clausura del... El acto de cierre. El acto de cierre, exactamente. Así que, bueno, estamos, somos, más o menos, digo somos porque uno también, de alguna manera participa, también tiene equipos. Sí, básquet, por ejemplo, básquet femenino. Obviamente, el femenino, y estamos con el masculino, con Mariano Funcia, que, bueno, entre Quilmes y Estudiantes lo hemos juntado por primera vez después de cinco años. ¿Alguna selección de la ciudad en básquet? Exactamente, así que en ese sentido hemos progresado y hay muchas selecciones de la ciudad y en eso hemos progresado mucho. Eso quiero recalcarlo porque hay mucha gente que se ha sumado a esta propuesta que decimos nosotros que es ponerse la camiseta de Mercedes, participar por Mercedes, porque todos los deportes suman puntos para la ciudad. Más allá de la competencia individual de cada disciplina, van sumando puntos para la ciudad. Y, bueno, Mercedes hace tres años terminó segundo, realmente un año espectacular fue, y después terminamos quinto, creo, el año pasado sexto. Pero con poca diferencia de puntos también. Muy poca diferencia. Lobos saca una diferencia enorme, participa en todas las disciplinas, pero ya se acotó un poco la distancia con el equipo de Lobos. Está Chivicoy entrando, ya entra con todas las disciplinas, está Luján, hay ciudades muy fuertes, muy duras, y se hace la competencia cada vez más difícil. Que eso es lo bueno, ¿no es cierto? Porque el nivel va subiendo año tras año y, bueno, y nos vamos preparando. Y hay muchos equipos que se están preparando desde enero para participar. Así que esa es la propuesta que queremos nosotros, tratar de ayudarlos, tratar de acompañarlos y, bueno, y brindar lo mejor por Mercedes y llevar los mejores equipos, lo que se pueda. De lo mejor, bueno, algunos no podrán porque tienen sus torneos sistemáticos en los cuales no pueden, justo chocan con su actividad. Sí, en total son 39 disciplinas. 38. 38. 38, de las cuales 35 son las que intervienen en Mercedes. Exacto, 35 son las que intervienen en Mercedes. Así que no creo equivocarme si digo que después de Lobos, Mercedes es la que más presenta disciplina. Sí, mirá, algunos horarios, por ejemplo, el fútbol 11 juega el sábado a las 4 de la tarde con Chivilcoy en la cancha de Defil. El fútbol 7 femenino juega el sábado a las 13 ante el 25 de mayo en cancha de Atleti. Igual que el Beach Volley a la misma hora, contra el 25 de mayo, una casualidad. El padel femenino también juega el sábado a las 11 de la mañana con Luján. Igual que las bochas con Luján a las 12. El vóley femenino va el sábado a las 4 de la tarde con Las Flores. Fuerte equipo de Las Flores. El hockey femenino va a las 10 de la mañana del sábado con Saladillo. El básquet masculino con Roque Pérez el sábado a las 5 de la tarde. El Beach Volley masculino va también el sábado a las 13 horas, por mencionar algunas de las disciplinas que están tomando parte de estas Olimpiadas de la Cuenca del Salado. Esto también continúa el domingo. Continúa el domingo con el patín lo primero que es a las 9 de la mañana y la pesca tempranito. ¿Un solo día la pesca o continúa? Sí, no, no, un solo día. Ah, esta vez un solo día. Sí, siempre fue un solo día. Bien, no tenía pensado que eran durante toda la Olimpiada, pero no. No, no, pesca, patín y ajedrez, atletismo, todo eso, rugby, todo el mismo día. Porque el rugby es 7, se define el mismo día. Partidos de tiempo reducido. Exactamente. Mucho menos que en un partido oficial. Sí, son 10 y 10 minutos. De hecho, a Mercedes le tocó jugar con Jalbegrano. El primer partido va a debutar y después, bueno, para seguir la llave y llegar hasta la final tiene que recorrer un camino muy largo, así que, porque hay muchos equipos también. Bueno, Ricardo, sabemos que la tarea va a ser ardua, te agradecemos la visita y estaremos aquí informando sobre todos los resultados, esperando que Mercedes vuelva a cumplir una destacada campaña como lo viene haciendo últimamente. Esperemos que sí, yo creo que están dadas las condiciones, los atletas, los deportistas, las instituciones, las ligas, los clubes, se brindaron por estos juegos. Así que esperamos hacerlo a lo mejor, estar a la altura del acontecimiento. Bueno, ¿qué nos deparará el destino? Bueno, es deporte. El resultado puede ir bien o puede ir mal, pero el tema es intentarlo. Y creo que vamos con eso. Muchas gracias. Lo vamos a intentar. Bien, nosotros nos vamos a la pausa.